Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a lo que Él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doces, a Simón, el que le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quien dio el nombre de Bonarguez, que quiere decir hijo del trueno, a André, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y a Jude Escariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La elección que Jesús hizo no fue así una elección basada sobre la suerte, no, fue una elección específica y precisa. Y llamó a lo que Él quiso, y ellos lo siguieron. Llamar a lo que Él quiere. ¿Qué significado tiene para nosotros esta palabra del Evangelio hoy? Que el Señor tiene la capacidad de llamar a aquellos de cuyo corazón Él tiene certeza. Y de esa certeza hace para Él apóstoles. Es decir, aquellos que fundamentalmente van a llevar la iglesia adelante, la van a sostener, y van a capacitar su corazón para poder recibir al Señor y transmitir al Señor. Y ser fieles al Evangelio, a las palabras, los hechos, y al significado que se le ha dado a ellos desde el comienzo. Y que el mismo Jesús le dio, siendo Él el origen de la palabra oral que después quedó escrita. Porque Él es la palabra. Indudablemente, esta frase quiere decirnos mucho en el Evangelio de San Marco hoy. Llamó a lo que Él quiso, y ellos lo siguieron. Allí hay una voluntad precisa. Ahora, alguien me preguntaba el otro día, pero si Él llamó a los doce, y entre los doce estaba Judas Iscariot, que después lo traicionó, porque Él llamó a alguien que Él sabía que podía traicionarlo, que quería traicionarlo. Bueno, justamente por eso. Porque Dios es siempre justo, santo y misericordioso. Y Jesús quería dar a todos ellos, buenos y menos buenos, la oportunidad de la respuesta. Es una voluntad precisa. Una voluntad de salvar a cada uno de ellos, para que se puedan transformar también ellos en personas salvadas y salvadoras, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la reelección de Judas fue justamente en la razón de darle a él una oportunidad para no llegar a ser lo que hizo el que traicionó al Señor. Porque traicionar significa ser infiel. Ya la carta de los hebreos que hemos leído en la primera lectura, nos dice que la alianza de Jesús es una mejor alianza que la de la antigua alianza, basada en Moisés, en los profetas y en los legisladores. Por una razón muy sencilla, porque el pueblo después, a lo largo del tiempo, se mostró infiel. Y el Señor quería una alianza más definitiva, más duradera y que fuera apta para mantener la fidelidad hasta el final. Pero para eso hacía falta un único y santo mediador, el verdadero Hijo, el fiel al Padre. El que conoce al Padre y por eso nos transmite la presencia del Padre. Y nos da a conocer la voluntad del Padre ejecutándola él mismo en su propia carne, en su propia sangre. El misterio del amor misericordioso que hace que el Padre esté totalmente en plena unión con el Hijo y el Hijo en plena unión con el Padre. Misterio de Dios, Padre, Dios, Hijo. Y que con la acción del Espíritu Santo enviado por el Padre, el Hijo, viene a permanecer con nosotros, manteniéndonos a nosotros vivos en ese espíritu de filiación y de fraternidad que se origina en el seno del Padre junto con el amor del Hijo. Misterio de santificación, porque el Espíritu es santo. Misterio de una presencia invisiblemente visible que se hace realidad en la comunidad de fe, en el testimonio de fe de cada quien, en el caminar junto, pero cada quien fundamentado en Cristo, en su propio proceso de conversión que lleva y manifiesta y promueve la conversión de la comunidad y es testigo y signo para el mundo. Un mundo que muchas veces es perverso, un mundo que se opone a Dios, un mundo que no acepta a Dios. Jesús se encontró en el gran dilema, a quién elegir, pero eligió a lo que Él quiso, lo que su corazón quería. Un corazón de hijo del Padre, un corazón de hermano, un corazón de Redentor dispuesto a rescatar a sus propios discípulos y hacer de ellos hombres de justicia y de santidad, incluyendo inclusive a aquel que lo traicionó. Porque aquel que lo traicionó, en el fondo, entró no en una duda, sino en un rechazo del Hijo de Dios, porque no quiso aceptar que el Mesía era Jesús de Nazaret. Y que este Jesús de Nazaret no era el Mesía político que podía prometer puesto de honores para los apóstoles y poder, sino simplemente un hombre, simplemente hombre, pero donde Dios está hecho hombre, en ese hombre, simplemente hombre. Un hombre que viene con la sencillez y la humildad, cabalgando en el asno, en el medio de la Hosanna del pueblo de Israel que lo recibe. Y un hombre que viene no a justificar a nadie, sino a justificar el amor de Dios que da su vida por sus hijos, a través de la entrega de su propio Hijo. Un hombre que tiene plena conciencia de ser el Mesía, el Redentor, el Hijo del Padre, el Hermano Nuestro. Un hombre que está dispuesto a todo y que viene humildemente, sencillamente, pobremente, sin búsqueda de poder, sin búsqueda de ubicarse dentro de la teocracia del pueblo de Israel, porque él pudiera haber ambicionado a llegar a estar metido en el templo, no sólo cuando niño entre los doctores de la ley, sino también profundamente para poder asimilar el camino de la verdad y transformarla en verdad para todos, y hacernos descubrir la nueva alianza basada en el sacrificio de su propia persona, y no en el sacrificio de oveja, de becerre, de paloma. Un misterio de amor, un misterio que sólo la verdad de Dios podía revelar con la misma persona que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso él estaba plenamente consciente de lo que hacía. Y cuando él eligió a lo suyo, estaba también plenamente consciente para que ellos fueran capacitados a ser los doce que se quedaran con él para mandarlo a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios, porque la manifestación plena del reino de Dios no es solamente la sanación de los enfermos, sino es la expulsión de los demonios, porque es aquí que ha llegado el Hijo de Dios. Nosotros entendemos entonces que Dios no nos escoge por nuestras capacidades, ni por nuestras condiciones, ni por nuestros privilegios, ni por nuestro estatus social. El Señor nos escoge por lo que somos, porque él mira al corazón. Llamó a lo que él quiso. Hay una mirada directa en el corazón, que es tan profunda que inclusive se abre a la acción de aquellos que lo van a seguir, pero también de aquellos que lo van a negar. Misterio de la iniquidad que está presente dentro del misterio de la iglesia y que en el fondo sigue siendo esa lucha entre la serpiente y la persona que le pisa con el calcañar la cabeza a la serpiente, mientras ella busca de morderlo. Es la lucha entre el bien y el mal, entre los hijos de Dios y los hijos que no son de Dios y que muchas veces pueden estar metidos entre nosotros con toda la buena intención, pero que a la hora de la prueba, a la hora del momento difícil, traicionan. Y no solo son infieles, sino que traicionan. Y el Señor vino a establecer este camino porque es el sacerdocio único y verdadero, del único y verdadero mediador, mejor que la mediación de Moisés, mejor que la mediación de los profetas, mejor que la mediación de la ley, porque viene a realizar plenamente la ley en su propio sacrificio redentor. ¿Está tú dispuesto a dar tu vida por tus hermanos, igual como Cristo lo dio por ti? Es justamente la gran pregunta que tenemos que hacernos y revisarnos en nuestra vocación. Ahora bien, los doce apóstoles son las doce tribus de Israel, las doce puertas de la Jerusalén celestial, porque es el camino que nos conduce al Señor dentro de la pequeña comunidad apostólica y que se transforma en el reino de Dios en el mundo. Vea tú lo mismo.